No es una novedad que los legendarios portaaviones estadounidenses clase Nimitz, introducidos en el año 1975, tienen sus días contados al servicio de la Armada. En el mes de diciembre de 2019, una multitudinaria inauguración que presentó al segundo gigante marítimo de la serie USS Gerald Ford, terminó por confirmarlo. Estamos hablando del portaaviones que, bajo la denominación John F. Kennedy, promete brindar impensados niveles de estabilidad y sistemas de defensa. Para muchos se trata de una muestra más de la necesidad imperiosa de las fuerzas norteamericanas de reafirmarse como potencia indiscutida de los mares. Su impresionante y colosal estructura parece trazar el camino correcto en esa dirección. Asimismo, se afirma que el flamante portaaviones cuenta con un sinfín de componentes con la más avanzada tecnología. Dicho todo esto, ¿qué sabes del potencial de este portaaviones nuclear, que preocupa incluso a las cúpulas aeronavales de la Federación Rusa y la República de China? Ponte cómodo en tu cabina para conocer los detalles técnicos del John F. Kennedy, el buque militar destinado a superar ampliamente a los legendarios Nimitz. Pero antes de continuar, te invitamos a visitar y suscribirte al nuevo canal, Casos de Investigación. Allí descubriremos los apasionantes misterios de la actualidad y los crímenes sin resolver, más importantes de las últimas décadas. Te dejamos el link del canal en las tarjetas y el primer comentario. ¿Te lo vas a perder? Casos de Investigación Ahora sí, comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! 2009 fue un año clave para la Marina Americana. El último de los buques fabricados bajo los parámetros de la clase Nimitz fue puesto en servicio de forma oficial. Estos buques, que supieron desenvolverse con éxito en los más dificultosos escenarios de conflictos durante más de cuatro décadas, comenzaban lentamente a verse obsoletos. Incapaces de generar energía eléctrica suficiente para afrontar el combate moderno, y ya cerca del bautismo de su último buque, los Nimitz estaban predestinados al reemplazo. Tanto China como Rusia parecen ya desde finales del siglo XX haber descifrado los misterios de la estabilidad a grandes velocidades en millas marítimas, soportando el peso de decenas de aeronaves en las cubiertas de sus buques. Al respecto, el alto mando naval estadounidense no ocultó su urgencia por diseñar y construir un buque superador. El USS John F. Kennedy se presentó entonces como el segundo buque de tecnología ultra avanzada en la línea USS Gerald R. Ford. Como sorpresa para la comunidad aeronaval, en el año 2015 la poderosa fabricante americana Huntington Ingalls Industries comenzó a fabricar el John F. Kennedy en sus astilleros de Newport Newship Building en la ciudad costera de Norfolk, Virginia, en la costa este del país. En solo cuatro años, sus ingenieros lograron ponerlo a flote y listo para ser botado. Si bien fue bautizado a finales del año 2019, se estima que el buque demorará hasta mediados de 2024 en ser introducido por la U.S. Navy y que recién en 2026 se culminarán sus pruebas definitivas de cara a la acción. Pero ¿cuáles son las características que prometen transformar a este imponente navío militar en uno de los más revolucionarios elementos de guerra de los últimos tiempos? Repasemos sus principales detalles técnicos conocidos hasta la fecha. El programa que contempló el diseño y la fabricación del primer Gerald Ford para la Marina Norteamericana se inició en el año 2005 y contó con una inversión inicial de más de 40.000 millones de dólares. El buque listo fue introducido recién en 2017, luego de una serie de inesperados inconvenientes en torno a su estabilidad en alta mar. Paralelamente, el John F. Kennedy pareció construirse como una pronta solución a los problemas del Ford. De hecho, las autoridades aeronavales estadounidenses confiaban más en las capacidades del segundo portaaviones que en las del primero. Finalmente, el nuevo buque terminaría por costarle al Estado americano solo 12.000 millones de dólares, una cifra sustancialmente inferior a la de su costoso y problemático predecesor. La diferencia sustancial que distingue un navío de otro y que permitió que el Kennedy fuera construido en menos tiempo y con menor presupuesto, acaso radique en el uso previo de renders en 3D. Este método, no utilizado para la fabricación del Ford, dispuso un detallado y tecnológico paso a paso en su ruta de montaje, seguido de cerca por las oficinas de diseño e ingeniería. Se trató de un revolucionario simulacro virtual de fabricación que, según el alto mando aeronaval, permitió prever y minimizar a cero cualquier posible error de ensamblaje. Las medidas estructurales del portaaviones Kennedy son espeluznantes. Sus 337 metros de eslora por 77 metros de manga y 12 metros de calado pueden trasladarse a una velocidad máxima de 30 nudos en condiciones climáticas y geomarítimas normales. Una velocidad superlativa si consideramos sus colosales dimensiones. Cuenta con 100.000 toneladas de desplazamiento y es impulsado por dos reactores nucleares y cuatro propulsores adicionales. En sus bodegas internas y cubierta exterior, es capaz de transportar hasta 90 casas entre medianos y pesados. Esta cifra eleva su portabilidad al 25% más sobre su predecesor, el Ford. Por otro lado, mientras que este precisaba de casi 6.000 tripulantes para su óptimo funcionamiento, al Kennedy le bastan solo 4.660. Sus dotes armamentísticas, reveladas recién en 2019, sorprendieron a los especialistas. No solo por la cantidad de aviones de combate que puede movilizar a través del océano, sino por sus propios sistemas de defensa. Dispone de dos lanzadores para misiles RIM-162 y VOD-C Sparrow de alcance medio y dos lanzadores para misiles RIM-116, ambos de guía infrarroja y tierra-aire. Además posee dos sistemas de artillería cercana a Phalanx de 20 mm cada uno y dos pares de ametralladoras pesadas fijas Browning M.2 de 12.7 mm. Los sistemas de aviónica del John F. Kennedy también revelan una amplia superioridad respecto a los Nimitz. Cuenta con un sistema de radar multifunción de doble banda AN-SPY-3. Este poderoso componente de identificación enemiga, de seguimiento 3D y distintos circuitos de control de estado de situación en misiones de combate, cuenta con los más modernos sistemas de GPS y enlaces automáticos para recibir y transmitir información encriptada. Sin embargo, su elemento sobresaliente en aviónica es el ultramoderno radar Enterprise Air Surveillance, capaz de clasificar al detalle cualquier proximidad de aparatos drones, misiles entrantes y navíos enemigos a distancia. Según las autoridades de Raytheon, creadora de este revolucionario radar, ningún otro elemento de aviónica defensiva puede lograr el detalle y la alta efectividad del Enterprise. La puesta en aguas del John F. Kennedy fue un hecho seguido de cerca por potencias como Rusia y China, sobre todo considerando que servirá de base itinerante para los modernos cazas Lockheed Martin F-35 Lightning II. Para conocer el resto de los secretos que esta nueva generación de portaaviones estadounidenses nos tiene reservados, deberemos esperar apenas hasta el final de la corriente década. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Crees que la Armada estadounidense podrá, con este revolucionario tipo de portaaviones, reafirmar su liderazgo en el escenario marítimo militar? 2021 fue un excelente año para la Fuerza Aérea de China, ya que el gigante oriental logró superar a la segunda fuerza aérea más grande del mundo, su vecino y aliado Rusia. Aunque los números aún posicionan a la Federación Rusa como la potencia aérea número 2 del mundo, en términos de calidad, los chinos sobrepasaron a las flotas de Putin, ya que estas representan retazos de la Unión Soviética que cada año que pasan se vuelven más obsoletos. Y si bien estos datos no le cayeron muy bien al Kremlin, aún más alertaron al Pentágono. No es ningún secreto que el mayor enemigo geopolítico de Estados Unidos en la actualidad es China, con quien mantiene una suerte de guerra fría basada en pugnas económicas y tecnológicas. Por este motivo, aún más inquietante le resultó a los norteamericanos la noticia de que el gigante asiático se encuentra por votar su tercer portaaviones de última generación, actualmente conocido como tipo 003 y que representa un paso adelante en las defensas aeronavales chinas luego de la introducción del tipo 002, posteriormente nombrado Jendon. Dicho todo esto, ¿quieres conocer todo sobre el misterioso y preocupante proyecto de portaaviones chino tipo 003? Entonces, acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos sobrevolaremos las novedades al respecto de este elemento que podría mover la balanza de la guerra aeronaval del lado asiático. ¿Estás listo? Comenzamos en 3. 2. 1. ¡Prepárate para volar! Los portaaviones son los buques más importantes en una flota naval, ya que permiten aumentar el rango operacional tanto marítimo como aéreo de cualquier ejército. También son los elementos más complejos de diseñar y los más costosos de fabricar, por lo cual tan solo un puñado de naciones cuentan este tipo de naves y son menos aún las que presentan más de una unidad en sus flotas. Pero por sobre todo, es la ambivalencia estratégica que ofrece este tipo de barcos lo que lo convierte en uno de los activos más valiosos de la guerra moderna. Los portaaviones actuales, aunque continúan perteneciendo a las armadas de guerra, transforman a cualquier fuerza aérea en un oponente terriblemente peligroso, ya que combinados con cazas de última generación, pueden ayudar a su nación a dominar una zona a miles de kilómetros de distancia. Y la situación que preocupa tanto a norteamericanos como a rusos es que en la actualidad China posee ambos elementos. Para finales de 2021, la Fuerza Aérea del País Oriental continuaba aún un poco por detrás de su vecino y aliado Rusia en cantidad de aeronaves. Sin embargo, nadie duda que el Kremlin fue superado ampliamente en materia de calidad. Esto se debe principalmente a que Xi Jinping se concentró en perseguir la carrera tecnológica norteamericana y su gobierno invirtió grandes cantidades de dinero en desarrollar un caza de última generación con capacidad de sigilo o stilt. El ya famoso Chengdu J-20 o el aún inédito Xinjiang FC-31 son aviones diseñados para evadir a los radares enemigos y así brindar superioridad aérea en cualquier territorio. Estos fueron diseñados a partir del F-22 Raptor y el F-35 Line and Chu norteamericanos, aeronaves que China no solo quiere imitar sino derrotar en eventuales batallas aéreas. Pero ninguna flota de aeronaves es realmente útil si se encuentra atada geográficamente a su país de origen. En estos casos, las fuerzas aéreas suelen servir en funciones como defensa territorial o intervención en conflictos fronterizos. Al poseer portaaviones de última generación, los chinos convirtieron a sus flotas aéreas en poderosos equipos sigilosos que pueden golpear blancos internacionales o conducir operaciones en ultramar. ¿Pero qué tiene de particular el tipo 003 y por qué aún no ha recibido una denominación oficial frente al mundo? En cuanto a esto último, lo cierto es que, como sucedió con el Yendong, es probable que el tipo 003 reciba un nombre oficial un tiempo después de ser votado e incluso introducido en la Marina China. Recordemos que el Yendong justamente fue conocido como tipo 002 y tipo 001A durante toda su etapa de diseño y fabricación. En parte, esto fomenta las brumas de misterio que el gobierno de Beijing intenta lanzar sobre el proyecto para despistar a sus adversarios. Pero, desgraciadamente para ellos, estas brumas no son demasiado eficaces contra los satélites estadounidenses que lograron capturar imágenes de la etapa final de producción del portaaviones tipo 003 en el puerto de Yannan. Gracias a estas imágenes se pudieron obtener algunos datos estimativos. El portaaviones mide aproximadamente 320 metros de largo y casi 80 metros de ancho. En cuanto a su propulsión, todo indica que utilizará un sistema integrado electrónico, a diferencia de sus hermanos menores, el Lianon y Yendong. También se aleja de estos modelos anteriores con su sistema de lanzamiento, que utilizará una catapulta electromagnética para desplegar las aeronaves. Este sistema es revolucionario para China, ya que, si bien se utiliza hace años en Occidente, sus portaaviones anteriores aún utilizaban el sistema de rampas Ski Jumps, mucho más convencional pero menos efectivo. La combinación de catapultas electromagnéticas con aeronaves como el J-20 o el FC-31 puede ser muy peligrosa, ya que habilita al gigante oriental a conducir misiones sigilosas en, virtualmente, cualquier parte del planeta. Por otra parte, en un inicio se dijo que el desplazamiento del tipo 003 sería de unas 80.000 toneladas, lo cual ya era un gran paso para China. Sin embargo, las nuevas imágenes tomadas en 2021 plantearon la posibilidad de que el portaaviones desplace unas 100.000 toneladas, equiparando a los supercarriers norteamericanos. Esto es realmente destacable si consideramos que prácticamente duplica a su antecesor, el Yendong. Si bien la construcción comenzó, según fuentes no oficiales en 2015, las imágenes obtenidas por los satélites espías del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos Norteamericano muestran que, entre 2020 y 2021, el desarrollo avanzó rápidamente. Para comienzos del 2020, los obreros aún se encontraban trabajando en el puente y otras estructuras fundamentales del portaaviones, mientras que las fotografías tomadas el 23 de octubre de 2021 demuestran que la superestructura del buque está casi completa. Tan solo faltan agregar elementos tácticos como los radares y sistemas de armas, los cuales representan una preocupación lógica para Estados Unidos. Esto se debe a que el Yendong no es extremadamente moderno en este aspecto, ya que utiliza el radar tipo 346 de alta capacidad y resta ver si este será reemplazado por uno con mayores capacidades, principalmente en el aspecto de la guerra electrónica. Esto sería lo más interesante de ver, ya que, debido a las medidas del portaaviones, este tendría la capacidad de cargar unas 40 aeronaves, tomando en cuenta los tamaños de los mencionados J-20 y FC-31. En caso de que el tipo 003 haya sido diseñado exclusivamente para transportar y desplegar aviones sigilosos, no sería de extrañar que Beijing se concentre en brindar al buque de grandes capacidades de guerra electrónica, evasión de radares y otros tipos de tecnología para aumentar la capacidad de ocultamiento de los casas. Aún resta ver los elementos que la Marina de China instalará en este portaaviones que, en definitiva, se aleja de la tradición soviética de sus hermanos menores para acercarse a la gran dilocuencia norteamericana para ampliar el alcance y la potencia de su fuerza aérea. Luego de recorrer todos los detalles sobre el proyecto de portaaviones tipo 003 de China que amenaza a Occidente, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Estados Unidos está en lo correcto al preocuparse por el crecimiento exponencial de la aviación militar china y sus capacidades aeronavales? En los últimos años, la carrera armamentística naval ha resurgido entre las mayores potencias militares del mundo. Con China y Corea del Norte intentando dominar las aguas asiáticas y del Océano Pacífico y Estados Unidos fortaleciendo sus bases en el Mar Caribe y en sus puntos más cercanos al continente oriental, Rusia parece no querer quedarse atrás. Pero por el momento, los planes del país euroasiático se distinguen del resto de las potencias, ya que su voluntad de controlar la ruta marítima del norte y las aguas más heladas del mundo no tienen competidor. Para dominar el olvidado acceso comercial cercano al Ártico, Rusia ha anunciado la creación de embarcaciones especiales como novedosos rompehielos e incluso submarinos tácticos con la capacidad de disparar misiles desde el rincón más inhóspito del planeta. A estos modernos navíos se suma la noticia del desarrollo del UMK Baran, un portaaviones con la capacidad de operar en las heladas aguas del Ártico, pero con la característica particular de que su cubierta de despegue podría ser removida para transformarlo en un carguero comercial que transite la ruta marítima del norte. Este avance significaría una ventaja geopolítica para el gigante ruso y ya ha hecho sonar varias alarmas entre sus competidores civiles militares. Dicho todo esto, ¿quieres conocer todo sobre el increíble proyecto de portaaviones UMK Baran de la Armada rusa? Entonces, acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos estaremos revisando toda la información disponible sobre el ambicioso proyecto de crear el primer carguero de naves modular y multipropósito, así como también los rumores de que sea tan solo una mentira del gobierno ruso. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! La intención de Rusia de revivir la olvidada ruta marítima del norte que bordea a Europa y Asia y el continente ártico se vuelve cada día más real. Si el gigante euroasiático logra dominar este paso comercial, su economía se verá enormemente beneficiada y le tendrá una presencia geopolítica competitiva al nivel de la de Estados Unidos, Reino Unido o la India, naciones que han controlado el tráfico marítimo durante todo el siglo XX. Para apuntalar sus decisiones, Rusia ha informado el desarrollo de distintas embarcaciones que se suman a su armada y tienen características específicas para operar en las heladas aguas del norte, como barcos rompehielos o submarinos tácticos. Sin embargo, otro anuncio reciente ha llamado la atención de la prensa especializada. Se trata de los planes de diseño y fabricación del UMK Baran, un portaaviones de última generación que se sumaría a la flota del norte rusa. Si bien ya existían anuncios realizados en 2019 por el presidente Vladimir Putin sobre la intención de desarrollar nuevos portaaviones, en febrero de 2021 la Armada rusa dio a conocer el primer vistazo sobre este proyecto en particular. El UMK Baran fue presentado como una nave universal, que cuenta con una cubierta de vuelo que permite a la embarcación cargar hasta 50 aeronaves. Puede transportar 24 aviones multipropósito, 6 helicópteros y hasta 20 drones o vehículos aéreos no tripulados. Sus medidas serían, según las expectativas rusas, de 250 metros de largo y 65 metros de ancho. El barco podría desplazar unas 45.000 toneladas y alcanzar una velocidad crucero de 48 kilómetros por hora, lo cual no es nada despreciable para un vehículo de este tamaño. Pero quizás la característica más importante del UMK Baran y que lo hace objeto del interés internacional es su construcción modular, que lo haría capaz de ocupar distintos roles según su configuración. Según los informes, el navío podría actuar como portaaviones, pero su cubierta de vuelo podría ser removida para que trabaje como nave de transporte híbrida o como carguero comercial para el Estado. Esta posibilidad no solo le brindaría al Baran una flexibilidad estratégica sin competidor a lo largo y ancho del planeta, sino que el propio Kremlin asegura que reduce los costos de manufactura y los tiempos de fabricación, al menos en comparación con un portaaviones tradicional, ya que las partes podrían producirse por separado y en simultáneo. Aunque parte de la prensa especializada descree de estas capacidades modulares y versátiles del UMK Baran, lo cierto es que no sería el primer navío con esta cualidad. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial fue una práctica muy común en distintos países añadir cubiertas de vuelo a cargueros comerciales para utilizarlos como pequeños portaaviones provisionales para, una vez terminada la guerra, retornar a sus labores como barcos civiles. Por supuesto, la Armada rusa quiere ir más allá de estas prácticas y crear una embarcación que pueda satisfacer distintas necesidades según lo requerido. Otro cuestionamiento que los expertos le hacen a Putin está relacionado a la capacidad económica de producir estos portaaviones, al menos de manera industrial. Esto se debe a que, en los últimos años, Rusia ha demostrado no siempre tener la capacidad económica de resolver los problemas relacionados a sus fuerzas marítimas. Un ejemplo de esto es el incidente que sufrió su buque más emblemático. El 30 de octubre de 2018, el almirante Kuznetsov resultó dañado cuando el dique seco flotante más grande de Rusia, el PD-50, se hundió y una de las grúas de 70 toneladas del muelle, se estrelló contra la cubierta de vuelo del barco, impacto que ocasionó un agujero de 60 metros cuadrados en la cubierta de vuelo. El gobierno ruso informó que una persona desapareció y cuatro resultaron heridas en el accidente. El almirante Kuznetsov se encontraba en proceso de ser retirado del muelle cuando ocurrió el siniestro. El costo de las reparaciones de los años se estimó en alrededor de un millón de dólares. La grúa caída se logró retirar tras el trabajo de tres meses y, a fines de mayo de 2019, la prensa oficial rusa sugirió que se estaban realizando los trabajos de reparación del portaaviones. Estos factores han generado controversia con respecto a la noticia del desarrollo del UMK Baran y los expertos occidentales consideran que es tan solo una mentira propagandística del gobierno ruso para esconder sus problemas presupuestarios en relación al mundo militar y específicamente a su armada. Otros periodistas aseguran que se trata de un engaño dirigido a exagerar su estrategia para recuperar la ruta comercial del norte, que podría haberse visto afectada debido a la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. Lo cierto es que el anuncio se ha formalizado y aún resta saber si la armada rusa logrará llevar a cabo el ambicioso proyecto naval, aunque no es la primera vez que su capacidad es puesta en duda. Por ejemplo, ya se había cuestionado su posibilidad de desarrollar los submarinos de clase Yeisen, que quedaron detenidos en la década de los 90, pero fueron finalmente producidos en serie a partir del año 2009. Luego de conocer todos los detalles sobre el ambicioso proyecto de portaaviones UMK Baran de la Armada Rusa, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que en caso de que este impresionante navío llegue a fabricarse, le daría realmente la ventaja a Rusia en la guerra naval? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades de la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.